La verdad muy se despecha con el curso, primero una excelente organización desde un inicio, los dos muy amables, han podido colaborar incluso en la llegada, en toda la estadía acá en Costa Rica, y ya el curso completamente se despecha porque cumple todas las expectativas, si bien es algo intenso, ha sido muy dinámico y el grupo también ha ayudado bastante, ha colaborado en que se pueda sobrellevar todo el curso. Y esperemos que de aquí en adelante todavía podamos hacer muchos más cursos, muchos más, compartir muchas más experiencias. Gracias.